Procedentes de distintas comunidades del país, principalmente de la región sur, los pacientes de este centro pediátrico vienen en su mayoría a buscar asistencia al presentar los síntomas característicos del dengue. Esto está peligroso porque el presidente no está haciendo nada, absolutamente nada, ni mandan a fumigar, ni nada de eso. Ya tú sabes cómo está. Bueno, allá ya llevo la precaución, no cojo agua, no dejo, o sea, estanqueo de agua. Bueno, imagínense, estamos haciendo cosas así que hay que tenerse mucho cuidado con el agua y con la cosa. No está actuando muy bien porque no está mandando ni siquiera a fumigar, ni a nada. La sobrepoblación de pacientes genera molestia entre las madres quienes se quejan del tiempo, que tardan en espera y a la vez reportan hacinamiento de niños en casos de emergencia. Está lenta. Y mira, uno mira, mira qué tique yo cogí y yo vine tempranito, tempranito y mira, demasiado brote. Y yo vine a las seis de la mañana y mira qué tique yo cogí. En tanto que las autoridades del centro reiteran el llamado a la población para que tomen las medidas de prevención, puesto que los meses de agosto y septiembre son los meses en que se espera mayor número de casos. Es importante que la población elimine a los criaderos, eso es muy importante, eliminar todos esos cachajes que hay alrededor de su vivienda. Las juntas de vecinos también integrarse a esta labor de una movilización social donde se integra la población, las organizaciones sociales y las instituciones del Estado. Clemente Terrero recordó a la familia dominicana de que en caso de presentar algunos de los síntomas, no automedicarse. Es toda la información que tengo. Paso contigo al set de noticias.